Un leopardo roba un cachorro a una leona. En este video podemos ver cómo una leona se encuentra con sus dos cachorros. Esta madre los cuida y los deja entre los matorrales. Lo malo es que no se dio cuenta de que un leopardo la venía siguiendo y estaba atento a sus cachorros. Después de un descuido, el leopardo termina robando a uno de los cachorros y rápidamente lo lleva a la cima de un árbol. No hay nada que la leona pueda hacer ante esto. Después de unos minutos, el leopardo termina con la vida de este pequeño león. La rivalidad que existe entre depredadores es increíble. Esta vez, los leones salieron perdiendo, pero si la situación fuera diferente, los leones no dudarían en hacer algo similar con los leopardos.